La Comisaría Segunda Villaflandria de Luján instruye la causa caratulada violación y homicidio de lo que resultó víctima un menor. Con tal motivo se necesita la colaboración de la población para dar con el responsable del hecho, cuyo identikit exhibimos en pantalla. Tiene aproximadamente 40 años de edad, escaso cabello, entrecano, con entradas incipientes y es delgado. Cualquier información o conocimiento al respecto deberá ser comunicado de inmediato al juzgado en lo criminal del Departamento Judicial de Mercedes, a la Brigada de Investigaciones, décimo tercera, Mercedes, calle Las Heras, 381 de Luján, teléfonos 0323-20045-21858 o a la Comisaría Segunda de Luján, teléfono 0323-94220. Gracias por ver el video.